Hola a todos, muchas gracias por su interés en participar en la segunda convocatoria internacional de evaluaciones de imparto para una mejor gestión. Dado que algunos de ustedes nos han contactado con preguntas sobre el formulario, decidimos hacer este video para apoyarlos con las preguntas más importantes. Algunas preguntas, como van a ver, ya están escritas en este ejemplo de formulario y los indicamos a que algunas de las más importantes las tienen en un procesador de palabras, en Word, para que ya las tengan listas y lo que hagan es simplemente copiarlas y pegarlas en los espacios correspondientes. En la primera sección lo que tienen que hacer es llenar los datos de la persona que está completando la postulación, bueno, nombre, institución, cargo y área en la que trabaja, posteriormente país, ciudad de la institución postulante y el nivel de la institución, en este caso es el Ministerio de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. En la siguiente pregunta, en la siguiente sección tenemos que seleccionar a qué tipo de iniciativa pertenece nuestra postulación. Hay dos, podemos estar evaluando una política, podemos estar evaluando una iniciativa de gestión. En este cuadrito pueden ver la descripción de cada tipo de evaluación con algunos ejemplos. En nuestro caso queremos evaluar una política, un programa de transporte que ofrece una institución y por lo tanto entonces vamos a seleccionar la primera opción. Una política pública sobre sus beneficiarios. Seleccionamos siguiente. A continuación vienen algunas preguntas de desarrollo en donde debemos suministrar más detalles sobre la iniciativa. De nuevo les recordamos que es positivo que llenen esto en un archivo de Word para que luego lo vaya pegando en el formulario. Primero hay que escribir el nombre de la política, que es como será conocida para nosotros y es muy importante que sea muy específico. Posteriormente lo que van a hacer es describir cuál es la problemática, luego describir la política y luego cómo es que la política ayuda a resolver esa problemática. Estas son las preguntas 7, 8 y 9. Entonces como ven aquí, cuál es la problemática, bueno en este caso es una política de mejoramiento de la conectividad de ferrocarril Belgrano Sur. Entonces primero explicamos cuál es la problemática que da origen a la política. En este caso, bueno, tenemos un texto ahí largo y lo que explicamos es que, bueno, es una ciudad en donde viven 15 millones de habitantes. Muchas de las personas que trabajan en el centro de la ciudad de Buenos Aires viven en las afueras y tienen que trasladarse diariamente hacia y desde el centro de la ciudad. Los sistemas de transporte ya están un poco obsoletos para transportar a esta cantidad de gente. Hay un deterioro evidente en la calidad de los servicios. La gente le toma mucho tiempo llegar hasta el centro de la ciudad o salir y eso es lo que da origen a la política. Eso lo escriben en el espacio de la pregunta 7. En la pregunta 8 deben describir cuáles son exactamente esas actividades que la política contempla para resolver el problema anteriormente descrito. Y aquí, bueno, simplemente es un plan para mejorar la interconectividad multimodal a través de la red de expresos regionales que va a conectar a las líneas de la región metropolitana con medios de transporte de la ciudad de Buenos Aires. Entonces se va a hacer una renovación integral de vías, sistemas eléctricos y estaciones. Se va a renovar 100% la flota. Y, bueno, se espera que esto imparte la vida de 1.4 millones de pasajeros. Como ven aquí son como actividades concretas que tienen que expresar allí y contarnos qué es lo que hace la política. En la pregunta número 9 tienen que responder, bueno, cómo es que la política contribuye a solucionar la problemática anteriormente descrita. Entonces, bueno, en este caso, bueno, nos cuentan cómo es que estas actividades resuelven el problema anterior a través de, bueno, va a haber una mayor frecuencia de los trenes, la flota va a estar un poco más acorde a la cantidad de gente que desea transportar. Y, además, bueno, va a haber unas facilidades en infraestructura que van a permitir que la integración de distintas modalidades de transporte ocurra de una manera más fácil. Luego, la pregunta, a partir de la pregunta 10 de estas páginas, son preguntas de selección simple. Tienen que primero responder cuál es el alcance de la política. De nuevo, esta es una política local porque es en una zona en la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, tienen que responder a qué sector pertenece la política. Aquí solamente se puede escoger uno y tienen que pensar muy bien, bueno, qué sector, cuál de todas las alternativas que tenemos aquí quieren escoger. En este caso es una intervención de infraestructura vial y, por lo tanto, elegimos la opción de infraestructura vial. En la siguiente pregunta tienen que seleccionar a qué unidad pertenecen los beneficiarios. Aquí la idea es pensar en sobre cuáles unidades recae la intervención. En este caso es un proyecto en donde se está mejorando una infraestructura vial correspondiente a un ferrocarril y, por lo tanto, entonces, la unidad sobre la que recae son segmentos de calle o segmentos de vía. Como ven, aquí vamos desde niveles muy altos como departamentos, municipios, ciudades y vamos bajando hasta niveles inferiores, más desagregados, que incluyen, por ejemplo, horarios o turnos en el colegio, hospitales, áreas de trabajo, familias, padres, individuos, que pueden ser médicos, que pueden ser personas naturales o personas únicas. En este caso, como dijimos, la intervención ocurre sobre segmentos de vía. Seleccionamos esa opción. Posteriormente, y pensando en estas unidades, vamos a seleccionar el tamaño de muestra, que es básicamente cuántas unidades de las anteriormente seleccionadas van a ser beneficiadas. En este caso, pues, los de 50 y 100 segmentos de calle van a ser parte del programa. En la pregunta 14, tienen que responder si todo este grupo de segmentos de calle va a ser beneficiado al mismo tiempo, todos en un mismo momento, o van a ir siendo atendidos secuencialmente. En este caso, bueno, no se van a atender todos los segmentos al mismo tiempo, por lo tanto, seleccionamos opción de varios momentos del tiempo. En la pregunta 15, queremos información sobre si existe algún requisito para ser beneficiada de la política. En este caso, bueno, hemos dicho que la unidad seleccionada son segmentos de calle y lo que queremos saber es si es cualquier segmento de calle o son segmentos de calle que tienen que cumplir con ciertas características muy específicas, como, por ejemplo, tener un tamaño determinado, o solo tener locales comerciales, o solo infraestructura residencial. Si no existen tales criterios, simplemente es que lo aplica. En la pregunta 16, lo que quisiéramos saber es si el programa está dejando de atender a algún grupo de unidades. Entonces, antes dijimos que queremos atender entre 50 y 100 segmentos de calle. Aquí estamos preguntando cuántos segmentos de calle no pueden ser atendidos por la política porque, por ejemplo, no existe suficiente capacidad financiera o suficientes recursos humanos. Si este no es el caso y el programa tiene capacidad para atender a todas las unidades, seleccionamos la primera opción. Pero, en caso de que algunas unidades tengan que quedar afuera por falta de capacidad para hacer una implementación completa, entonces elegimos la opción que aplique dentro del grupo de rango que representamos en la pregunta 16. Y en la pregunta 17, se refiere a la pregunta 16, está conectada porque si existe algún grupo de segmentos de calle que no puede ser incluido en la política, entonces tenemos que especificar en esta pregunta cuáles son los criterios que vamos a utilizar para seleccionar quiénes van a ser seleccionados y quiénes no. Entonces, si, por ejemplo, antes respondimos que eran mil segmentos de calle pero solo pueden ser beneficiados entre 50 y 100, entonces aquí vamos a explicar cómo es que vamos a dejar a 950, 900 segmentos de calle. En este caso, vamos a elegir la primera opción porque dijimos que la política tiene capacidad de atender a todos los segmentos de calle y simplemente le damos al botón siguiente. Bien, en esta sección lo que vamos a hacer es solicitar detalles adicionales sobre la propuesta de evaluación, ya no sobre la política, sobre la propuesta de evaluación. Entonces, en la pregunta 18, quisiéramos que nos digan cuál es la pregunta de evaluación que tienen. En este caso tenemos estas preguntas, bueno, si la intervención de mejoramiento del ferrocarril aumenta el número de usuarios, la frecuencia de uso del tren aumenta, queremos saber también si los usuarios ahorran tiempo hacia sus destinos más frecuentes y queremos saber también si los usuarios sustituyen otros medios de transporte privados por este transporte público más eficiente y ecológico. Allí, digamos, tienen un espacio de 100 palabras y simplemente queremos que nos cuenten cuáles son las preguntas que quieren responder a partir de la evaluación. En la pregunta 19, lo que tenemos que hacer es explicar cuáles son las variables que queremos utilizar para responder a nuestra pregunta de evaluación. En la pregunta 18, explicamos cuáles eran las preguntas de evaluación y en esta, describimos cuáles son las variables que vamos a utilizar para responder a esas preguntas. Entonces, bueno, queríamos ver cuánto aumenta el uso del ferrocarril mejorado. Entonces, bueno, podemos querer medir cantidad de boletos vendidos, fracción de los asientos que son ocupados por vagón, fracción de los hogares que utiliza la línea de tren, tiempo de viaje promedio y fracción de los hogares que reportan el tren como principal medio de transporte. Estas son simplemente una lista quizás un poco general de las variables que quieran medir, pero en la medida de la posible pues traten de ser muy específicos, porque de esta forma nosotros tenemos una mejor idea de qué es lo que ustedes quieren aprender. En la pregunta 20, nos tienen que contar entonces cuáles son los datos que recaba su institución que nos van a permitir medir las variables identificadas anteriormente. En muchos casos es posible que no se cuenten con estos datos, que estos datos no existan internos o internamente a la institución. Simplemente si eso ocurre, escriben que no aplica, pero de lo contrario, si ustedes están al tanto de la existencia de estos datos, nos hacen aquí una lista de cuáles son. En este caso, bueno, tenemos datos diarios de los boletos vendidos, ocupación diaria de cada vagón, incluso pues a veces las compañías de transporte hacen unos levantamientos de información en los hogares para tratar de medir cuál es el uso que están haciendo los medios de transporte, hay censos que los ministerios de transporte hacen, etc. Esta es hasta donde su conocimiento les permita qué información existente hay sobre las variables que mencionaron anteriormente. Posteriormente, tenemos que indicar si la institución cuenta con un equipo humano ya constituido para la implementación de la política, así como con un recurso financiero para implementarla. En este caso, pues una política que está siendo implementada por la Ciudad de Buenos Aires y efectivamente se cuentan con los recursos para implementarlo. Si no es el caso, nos gustaría que nos contaran cómo esperan financiar la intervención si es que no tienen los recursos. Y en este punto queremos recordarles que en el contexto del proyecto de evaluación, la CAF solamente puede financiar el costo de la evaluación de impacto, más no la implementación de la política. Posteriormente, quisiéramos que nos cuenten en qué fase de implementación se encuentra la política, si está ejecutándose, si es algo que se está piloteando en un sector pequeño de los beneficiarios, o si está en diseño. En este caso es una política que está en diseño, no se está ejecutando. Y en la pregunta siguiente les preguntamos, en caso de que esté en diseño o pilotándose, o esté en otra fase, que nos cuenten cuándo se va a empezar a implementar, en este caso en octubre de 2018. A partir de aquí queremos que nos cuente para qué va a utilizar la institución los resultados de la evaluación de impacto. Y el objetivo aquí simplemente es tratar de entender cuál es el valor agregado que la institución le vea a la participación de CAF en el diseño y en la implementación de la evaluación y a los resultados. Entonces, aquí por ejemplo, el ministerio puede querer entender, una vez que ocurre la remodelación del tren, si la gente está disminuyendo su tiempo de viaje, pero también puede querer entender cuánta más gente está utilizando el tren. Si el tren no se está utilizando mucho, entonces la evaluación le puede permitir a la institución pensar en estrategias para aumentar el uso del tren. Ese es un ejemplo específico. Por último, vamos a hacer algunas preguntas sobre la persona que está llenando el formulario, cuál es su relación con la política o el programa que se va a evaluar. Aquí ponemos tres opciones, esperamos que alguna de estas aplique. Puede ser que la persona sea parte de la institución que implementa. En este caso, en el ejemplo que utilizamos, puede ser que la persona sea parte de alguna unidad de evaluación del sector público, a la que le ha sido asignada la responsabilidad de evaluar la política, o puede ser que la persona sea parte de un área de supervisora de la política. Si ninguna de estas aplique, siempre pueden utilizar la opción de otra. Y posteriormente, les preguntamos información sobre la persona que es responsable de la política. Esto lo hacemos porque para la evaluación es muy importante que el área encargada, y la persona encargada en particular, estén muy comprometidas con el proyecto de evaluación, y participen activamente, y además lo aprueben. Por lo tanto, aquellas postulaciones en donde el área evaluada no sea parte integral de la postulación, no estén enterados, tendrán menos probabilidades de ser seleccionados. En este caso, ponemos el nombre de la persona responsable, el área en la cual esa persona trabaja, su cargo y sus datos de contacto, porque eventualmente es posible que queramos contactar a esa persona, ponemos, les preguntamos por su correo, teléfono y la ciudad, y por último, si esta persona está al tanto o no de la postulación. Y para finalizar, en esta sección, les preguntamos sobre la información de contacto de la persona que está postulando. Les pedimos tanto un correo profesional como un correo electrónico personal. Esto solo en caso de que el profesional no funcione. Les pedimos también la información de alguna persona que podamos contactar, en caso de que el postulante principal no pueda ser contactado. Un teléfono celular, un teléfono fijo, y bueno, también les pedimos información sobre quién va a ser la contraparte directa nuestra al momento de la evaluación, si es la persona que postula o si no está definido todavía. Con esto entonces queda lleno el formulario, presionan el botón de listo. Les debería aparecer un mensaje de que ya han llenado la encuesta. Si ya la han llenado como fue nuestro caso y lo que están es editándola, entonces bueno, no les va a aparecer nada. Si se les cierra la ventana, eso quiere decir que la postulación ya está lista. Y ya si tienen alguna duda o quieren volver a ingresar, nos pueden escribir, nosotros les mandamos el link o les confirmamos que ya está lista. Bueno, les agradecemos por su valiosa participación. Quedamos pendientes de cualquier duda que tengan en impactorrobacaf.com y los invitamos a que llenen tantas postulaciones como quieran evaluar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!